Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad, que yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar. Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión, esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor. Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor. Ella es una muñequita, de esas que se exhiben en algún aparador. No me importa que sea mala, que no tenga corazón, y si acaso ella dijera que sí, yo le entregaré mi amor.